Cuba Información Yo vengo de Bruselas, estuve, lo comenté con algunos compañeros en los recesos Y me impresionó mucho en los foros paralelos a la cumbre oficial Es decir, estuve en un evento de intelectuales y parlamentarios primero Y después, fueron dos días, y al día siguiente en la cumbre de los pueblos Que en la clausura de la cumbre de los pueblos habló el presidente Correa Habló Arreaza, vicepresidente de Venezuela Habló Díaz Canel, nuestro primer vicepresidente Habló una señora que representa el partido Siriza Ahora no recuerdo el nombre, muy brillantemente Habló también una mujer muy joven, muy talentosa Con un nombre griego que no voy a intentar repetir Yo me quedé en la Ilíada y lo hice Pero una mujer realmente muy valiente y muy brillante Y recibió muchos aplausos Y yo vine muy impactado de Bruselas Porque encontré tanta gente joven como hay aquí también Bueno, aquí hay de todas las generaciones Pero hay mucha gente joven también Hay juventud acumulada Yo soy vitrómano Y llegué a una edad Aquella de la canción de los vistes Cuando yo tenga 64 Llegué el año pasado a 64 Yo nunca pensé llegar a los 64 El pobre Lennon no lo dejaron llegar a los 64 Harrison no llegó a los 64 Pero a mí cuando oí esa canción Que era un adolescente Me parecía como a ellos Me imagino cuando la compusieron Es una canción firmada por Lennon McCartney Les parecía seguramente aquella fecha Algo muy remoto Y sin embargo uno llega a veces a los 64 Pero yo le decía a los compañeros allá en Ginebra Hablándole un poquito de la red Que estaba hablando ahora con Fernando de la red Y con Eugenio La red en defensa de la humanidad Muchos de ustedes han colaborado con la red El ICAP ha colaborado mucho con la red Que es una red que nació en el 2003 A partir de una iniciativa de Pablo González Casanova El gran intelectual mexicano Sociólogo Un hombre que fue la conciencia moral de México Cuando Tlatelolco Un hombre verdaderamente extraordinario Y él cuando Bush se lanza en la aventura de Irak Cuando hace aquel discurso en West Point No sé si ustedes lo recuerdan Donde le dijo a los cadetes que se graduaban Que las fuerzas armadas de Estados Unidos Tenían que estar listas para intervenir rápidamente En 60 o más oscuros rincones del mundo Que recuerdo que Fidel desde la tribuna antiimperialista Por lo menos en dos ocasiones Lo emplazó a que dijera A qué rincones se estaba refiriendo Y bueno Se iniciaba una oleada fascista Una guerra de saqueo Una serie de guerras de saqueo Se iniciaba en ese momento Y en torno a aquel momento tremendo En Miami Las marchas Decían Irak ahora Cuba después Decían las marchas En Miami Y Bush Ustedes saben que Era un alcohólico no Tratado Que hablaba con Dios Dios se le aparecía Cada cierto tiempo Incluso lo orientaba a cosas Que uno no cree muy Realmente No parecen cosas de Dios Pero bueno Quién sabe Qué tipo de Dios se le aparecía a Bush Y fue el que le dijo Que invadiera Irak Y que hiciera todas las barbaridades que hizo Y que legitimara la tortura Llegaron a legitimar A legalizar la tortura El país de los derechos humanos El país de la Modelo de los derechos humanos Igual ha legalizado la tortura Y ustedes Fernando Fueron torturados muchas veces De modo directo o indirecto Y sufrieron presiones horribles Y las resistieron De una manera Verdaderamente admirable En ese momento Del 2003 Surge la idea En esos amigos de México De crear una red De intelectuales En el sentido amplio De la expresión No intelectuales No intelectuales Académicos Escritores Artistas Artistas Maestros Profesores Profesores Comunicadores Comunicadores sociales Después sería Como todos sabemos Presidente de Bolivia El primer presidente Descendiente de los Primeros pobladores De nuestro continente Y esa red Siempre ha tenido Había un plan Había un plan Literalmente dicho así Y entonces se hizo Podría recordar Y yo podría recordar Viéndolos ustedes aquí Que uno de los ataques Que le hacían a la red Después del evento De Caracas Era porque Bueno Teníamos a Chomsky Noam Chomsky Un hombre ya De edad avanzada Volodya Teitelboim Otro intelectual De edad avanzada Ernesto Cardenal Un gran poeta También de edad avanzada Entonces La derecha Los medios de la derecha Ironizaban Con que La red Nacía Como de una especie De asilo De ancianos Era una especie De Homenaje Un poquito De gente De otra generación Porque ya el intelectual Comprometido Aquel intelectual Ustedes se acuerdan Que Sartre Teorizó Sobre el intelectual Comprometido Ya que ello Había pasado de moda Ahora Era el intelectual Light El intelectual De los medios Y que entonces Los que quedaban Eran como unos dinosaurios Y es verdad Que había Un promedio De edad Un poquito alto En el evento De Caracas Donde fue también Evo Y fueron otros Líderes De movimientos sociales Siempre tuvo ese concepto De incluir Los luchadores sociales Como Realmente Como intelectuales Que son Como personas Que trabajan Mueven Las ideas Ustedes Son Personas Que continuamente Están Moviendo ideas Ideas de justicia Ideas de solidaridad Ideas generosas Ideas Asociadas A No a la competitividad Neoliberal Perversa Sino a otros conceptos Que tienen que ver Con la hermandad Entre los seres humanos Y pensar Que hoy Que en Europa En un momento De crisis Donde el desempleo Se está ensañando Precisamente En la juventud Donde se ha Todas las conquistas Tradicionales De los sindicatos De la socialdemocracia Que se convirtió En una caricatura De lo que fue Originalmente Todas esas conquistas Se fueron desmantelando Precarizando El trabajo Que haya tantos jóvenes Dispuestos a emplear Gran parte De su tiempo En En la solidaridad Con América Latina En la solidaridad Con Venezuela En la solidaridad Con Cuba Son cosas Realmente Que a uno Lo emocionan Porque son Un reflejo No son No es el hobby De las damas Esas millonarias Que salen En las películas Y hacen una donación En una escuela Y practican La caridad Como para mantener Su conciencia Un poquito más Apaciguada Que viven En el lujo Y entonces La Ustedes no practican La caridad Ustedes practican La solidaridad Y yo sé Las batallas Que han dado Ustedes Por mandar Donaciones A Cuba Por mandar Bueno, Elio Tiene la experiencia De muchos años En este trabajo Y sabe Yo sé El esfuerzo Que ustedes hicieron En los 90 En aquellos momentos Tremendos Verdaderamente Dramáticos En que los cubanos Resistimos Situaciones De carencias Materiales Verdaderamente Muy duras Muy amargas Fueron días Muy amargos Incluso había Muchos amigos Yo me acuerdo Yo tuve El privilegio De venir A la Cumbre De Iberoamérica De 1992 Hablamos de eso En una ocasión No recuerdo Si hablamos de eso Creo que hablamos de eso En La Habana Aquella vez En el 92 Que fue La Cumbre Iberoamericana Fue La Feria De Sevilla Y fueron Las Olimpiadas De Barcelona Era el momento 92 En que años La URSS Se desmembró En 91 Se había desmembrado La URSS Se había derrumbado El socialismo En todos aquellos Lugares Que ustedes saben Que se derrumbó Cuba le compraba La RDA La leche en polvo Para dársela A los niños José Luis Sabe de eso Mucho Y de un día Para otro La RDA Fue anexada Por la RFA Y el viejo Convenio Entre Cuba Y los alemanes Para llevar Leche a Cuba Claro Eso no tiene que ver Con el pueblo alemán Donde también Un movimiento Solidaridad tremendo Estoy hablando Del gobierno Nadie le importó Donde íbamos a sacar Nosotros la leche Para los niños Eso se cortó Se acabó Sencillamente De pronto Nosotros Caímos En una situación Desesperada Y increíblemente No se derrumbó La mortalidad Infantil O la mortalidad Materna No hubo epidemia No hubo crisis social No hubo un levantamiento Los americanos De una manera oportunista Y satánica Realmente Es la palabra Hicieron La Aquella La Torre Ixchelli Después la Hans Borton Es decir Apretaron La tuerca Dieron otra vuelta De tuerca Aquella novela De Henry James Le dieron otra vuelta De tuerca Al bloqueo Y a la hostilidad Y a la agresión En el momento Que perdimos Todos nuestros aliados A todos aquellos años Y muchos de ustedes Siguieron Yendo a Cuba Buscando Cómo ayudarnos Pero en aquella Viaje que hicimos Aquí a España Yo me acuerdo Que yo me encontraba Con gente amiga Que nos abrazaba Como despidiéndose De nosotros Era un Te daban el pésame En vida No porque fueran Malas personas Sino porque No creían Que nosotros Pudiéramos salir Y yo tuve Y yo tuve dudas Yo estoy seguro Que es muy difícil Que hay un cubano Honesto Que se mire al espejo Así de madrugada Si uno se levanta A ir al baño En ese momento De intimidad Consigo mismo De aquellos años Que no pensara No se preguntara Si podíamos salir Porque era una situación Verdaderamente Era un acoso Total Estaban cerrando El cerco Y aquí Este señor Que fue mencionado A varias veces Yo no lo voy a mencionar Que anda por Anduvo por Venezuela Hace poco Fue el director De orquesta Del coro neoliberal Para poner a Fidel Contra la pared Para ponerlo Para Fidel venía Como a representar El pasado Había llegado El reino Del mercado El reino De la libertad Ahora el mercado Iba a poner las cosas En orden El estado No tenía Que ponerse A regular Nada No tenía Ningún sentido Que el estado Regular A nada Era el gran El rey mercado Que iba A sencillamente A gobernar El mundo Se había Derrumbado El muro De Berlín Que nunca Debió Haberse levantado Pero bueno Lo levantaron Y se derrumbó Fidel ha dicho Muchas veces Que en un año En el muro Que levantaron Los americanos En la frontera Con México Han muerto Mucha más gente Que los que murieron Durante todo el tiempo Que estuvo ese muro De Berlín De Berlín Y hubo alguna Gente Intentando Pasar A la Alemania Occidental Pero bueno Se había caído Aquello Las ideas De Marx Las ideas De De los grandes Fundadores Del marxismo De Lenin Las ideas De la emancipación De la justicia Nosotros Éramos como Unos náufraos Y nos aconsejaban Nos querían mandar Un asesor Que había sido Un ministro De Economía Aquí Solchaga Solchaga Que tuvieron Que ese tipo Fuera ahí Acabar con Aquello Ya de una vez Y Un tipo Que nos iba A apoyar A liquidarnos Rápidamente Fue realmente Un Un momento Y además Yo nunca Me sentí más Orgulloso De ser cubano Que ese día Escuchando a Fidel Las cosas Que le dijo Fidel Además Porque todo Se fue cumpliendo Al pie De la letra Dijo Fidel El mundo Se va a convertir En ingobernable La brecha Entre ricos Y pobres Va a abrirse De manera Sin Un abismo Sin salida Bueno Yo Dijo Yo estoy de acuerdo Con el libre flujo De capitales Pero hay que hacer Libre flujo De personas Lo que está pasando Ahora con los emigrantes Muriendo Tratando de llegar A las costas de Italia Todas esas tragedias Y le dijo Todo Todo exactamente Lo que iba a pasar Todo lo que iba a pasar Pero había una euforia Yo me acuerdo Que yo fui al baño Hablé ahorita Que fui al baño También Cierta obsesión Mingitoria Y había un bañito Ahí salió Menem Salió un tipo Que me daba por aquí Por el ombligo Con unas patillas Teñidas Menem Era como si tuviera Una aparición Una cosa rarísima Salió Menem Del inodoro Es decir Que tuve el honor De hacer pipi Encima Del que había dejado Menem ahí El dudoso honor Digámoslo así Ahora Allí estaba Salinas De Gotari Menem Un tipo Que se llamaba Elías No saqué Que era de Guatemala Que hablaba Como un ¿Tú sabes lo que dijo El tipo ese? Una cosa Una vergüenza Ese tipo Le dijo a Fidel Que era un error Formar tanto talento En Cuba Si después no teníamos Que un país subdesarrollado No podía tener Los niveles de educación Que teníamos nosotros Eso era un error Fíjate que clase De delirio Verdaderamente inhumano Y terrible Que era un error Cuando hoy Una de las cosas Que va a salvar al país Y lo va a sacar a flote Es su capital humano Y el talento Que se ha ido Gestando en Cuba Y formando en Cuba ¿Cómo se llamaba el tipo? Elías no sé qué ¿Eh? No No, no No era Río Mon Ahí había un tipo De Paraguay Que parecía un cowboy Con un sombrero Todos lo están buscando Están presos Es decir Ahí Ahí todos Era una bola De corruptos Todos Era Alí Babá Y los ladrones Sí, gracias Gracias No, ya termino Si yo Ustedes me invitan Un saludo Y cuando me da a mí La logorrea Esta empiezo Ya Decir que Que fueron momentos Tremendos Y siempre ustedes Estuvieron junto a nosotros Eso lo sentimos siempre Aquellos gobiernos De corruptos Empezando por el Director de orquesta De aquella orquesta Que parecía El Muppet Show Bueno, ya ustedes Ni se acuerdan Del Muppet Show Yo sí Porque en la televisión Cubana pone las cosas Una y otra vez Para Para que tú repases Entonces Aquellos parecían El Muppet Show El director Del Muppet Show Aquel Y todos ellos Fueron barridos Y Fidel está ahí Y está Raúl ahí Y está la revolución cubana Y ahora todo el mundo Quiere ir a Cuba Como ya Hubo una especie De acercamiento Con nuestro enemigo Histórico Hay una cierta cola Pera allá Vaya Estamos como En el ambiente En buena onda Con nosotros ahora Pero bueno Eso se lo ganó Cuba Con su resistencia Como dijo Raúl El pueblo cubano Con su resistencia Con su dignidad Se lo ganó Con una dirección Y qué importante Que eso haya ocurrido En vida de Raúl Y de Fidel Y Raúl activo Presidiendo el país Y Fidel En ese estatus especial Que él tiene Como un analista Como un filósofo Fidel de pronto Manda a buscar Al presidente De la feo De la universidad Y se pone a hablar con él Y recibe a quien él quiere Él se ganó el derecho Hay un montón de gente Que me dice Oye hay una entrevista O sea que Mi socio ya Fidel Su agenda se la hace Ya él pasó Se lo ganó Pero qué importante Que esta victoria Moral Sobre el imperio Que hayan tenido Que reconocer Que por la vía Del acoso Y del bloqueo Y del hostigamiento No iban a ninguna parte Que quienes se estaban aislando Eran ellos Eso lo dijo El propio Obama Y ahora tenemos Nuevos desafíos Otros desafíos Pero fue una gran victoria Y como dijo Raúl Nunca vamos a abandonar A Venezuela Ni vamos a subordinar Nuestra voz A hacer ningún tipo De concesión Para Hacerle guiños Al imperio Ustedes saben Que ese no es el estilo De la revolución cubana Ni lo va a hacer nunca Yo quiero agradecerles A ustedes Yo los estaba escuchando El Todo el gran movimiento Que se articuló Por el regreso De los cinco Que un compañero decía Bueno Cómo Qué contenido Yo creo que no podemos Desarmarnos Ahí está el bloqueo Es decir Esto no ha resuelto Nada Que en La Habana Ahora ustedes ven Y hay paladar Eso no va a resolver Nada Es decir Bueno resuelve Que quizás ustedes Bueno tienen que llevar Dinero Porque son caros A mí me invitó Choco Aquí hay un amigo De Choco Estábamos hablando De él Choco me invitó Un paladar El tipo tenía Una carta de vino Ahí tiene que haber Un capital Que no sé Donde salió Pero bueno Y pagaba Choco Por supuesto Es la única manera En que yo puedo ir Un paladar Pero Eso no es Y bueno José Luis va a hablar hoy De la actualización Del modelo económico Y Y eso no es lo que Nos va a sacar De la crisis Es la empresa socialista Con las nuevas atribuciones Con las nuevas funciones Que se le dan Con los sectores claves En los que está Establecida Una política De inversión extranjera El otro día Ayer o antier Estaba con Eugenio En casa Un hermano Nuestro hermano Digo Nos dijo Yo lo que no quisiera Ver nunca Ver un McDonald's En la plaza De la catedral Y yo le dije Mi socio Eso solo ocurriría Cuando nos mataran A todos nosotros Es decir Tendrían que limpiar Meter tres bombas atómicas Y cuando se fue A la radioactividad Que entrar a McDonald's Con un helicóptero A poner eso Olvídate que eso Eso se está llevando Eso es una cartera De proyectos Eso habla de José Luis Que Yo no Yo hablo de cartera De proyectos Y trato Yo soy Del mundo del mito Me imagino Un maletín Con unos papeles Dentro No sé Pero bueno Una cartera De proyectos Que tú le dices Que al que quiere Invertir Mira mi socio Nos interesa La ¿Cómo le llaman? La energía renovable Quiere que hay que Gastar bastante dinero Para La inversión inicial Es muy cara Aunque después A largo plazo Es sustentable Nos interesa esto Nos interesa esto No es que nosotros Vamos a vender El país Ni a Ni a aplicar Políticas de choque Ni de privatizaciones No tiene nada que ver Con eso Lo que estamos haciendo Nosotros Y José Luis Se los explicará Con detalle Y con Y con Conocimiento Minucioso Del proceso Eso Agradecerles a ustedes Eso Y yo creo Si me permiten Yo no tengo Ninguna autoridad Para sugerirles nada A ustedes No se desarticulen Hace falta Que el movimiento Solidaridad con Cuba Se mantenga Articulado Y que apoya Venezuela Y que apoye La causa contra el bloqueo Hay que concentrar La fuerza Contra el bloqueo Esto está empezando Ahora Y estamos pidiendo La devolución De la base Y estamos pidiendo La indemnización Al pueblo cubano Ellos tienen que indemnizar Al pueblo cubano Por más de cinco décadas De hostigamiento De acoso De terrorismo Gestados de su territorio Es decir El movimiento De la solidaridad Con Cuba No se quedó De pronto Ahora ustedes No se quedaron Desempleados En eso Ustedes lo que tienen Que celebrar La gran victoria Que significa Que Fernando Este aquí Y que estén allá Ramón Y Gerardo Y Antonio Y Tony Y no Y Fernando Y René Que estén allá Es una gran victoria Y es una gran victoria De ustedes también Ustedes han tenido Que ver Aunque quizás No lo perciban Tanto Con la victoria Que fue Que el imperio Se sentara a negociar Con nosotros A pie de igualdad Con un respeto Absoluto Por nuestra soberanía Y yo creo Que sí Que hay que Pero no Yo haría lo posible Elio Fernando Ustedes que están En el ICAP Y que tienen Tantos contactos Con tantos compañeros Yo creo que es muy importante Y lo vi en Bruselas Que importante es que Que la gente Tenga una mística En un mundo Tan envilecido Como este Vivir en un mundo Tan envilecido Se ha envilecido Tanto la política Ya los políticos Que compiten Ya Compiten Por imagen La diferencia Es de imagen Tienen un Un tipo Que es como El que les atiende A la imagen Le dice No se te ve Esta verruga Que siempre te retraten Mirando hacia el horizonte Pon cara soñadora Sonríe Que eso da Una imagen De optimismo Que las cosas Se está hundiendo El país Sonriendo Ustedes no han visto Los políticos Siempre se están sonriendo Es así o no Una sonrisa falsa Porque tú sabes Que los tipos Están hasta el cuello Pero sonríen Porque es un mensaje Todo eso tiene que ver Con eso Con el mundo Ese frívolo Y carnavalesco Ahora A mí me parece Que es extraordinario Que se haya hecho Este evento estatal Que movimientos De todo el país Estén aquí Que esté Fernando aquí Que ustedes Han ayudado A traerlo Con nosotros Y a sus Cuatro hermanos Que hayan llegado Claro Claro Él lo hace Como para Sacudir ¿No? ¿No? Mi socio No, no Ni en la plaza Catedral Ni en la plaza De la revolución Ni en el parque John Lennon De una estatua Lennon Ustedes saben Que tenemos Para orgullo nuestro Ser que está El submarino Amarillo Que es Cuando vayan Por la Habana Tómense un Lager Ahí en el submarino Amarillo Que todo eso Entra a las reservas De la cultura Y están ayudando A la cultura Y hay unos rockeros Que tienen como 120 años De edad promedio Pero que mantienen Un ímpetu Extraordinario Ahora Ya me perdí Siempre yo con la cosa Cuando entro por el submarino Con Lennon Me desordeno Como dice Carita ¿Eh? El submarino Pero no es porquería No sé por qué Caí en eso No, ni en el parque Ese va a haber Un McDonald's Le dije El mercado minorista Nosotros no vamos ahora A entregarle A los americanos Nada de eso Nada de eso No tiene nada que ver Con nuestras prioridades Si nos hace falta Capital extranjero Tenemos que salir a flote Con capital extranjero Pero a partir de nuestra Cartera de proyectos Que les dejo Como asignatura pendiente José Luis Que les explique Lo que es la cartera de proyectos Que son las prioridades Del desarrollo del país Y si tú quieres invertir Es en esas prioridades Y no es entregándote La tierra cubana No es creando latifundismo No es Nosotros Uno de los lineamientos Dice que Que se prohíbe La concentración De la riqueza No dice así Joseph Yo le digo Joseph por Vampiros en la Habana No se acuerden de Joseph No se acuerden Bueno Es una de las grandes Películas de todos los tiempos Pero bueno Él no es un vampiro Es un tipo maravilloso Pero bueno Un abrazo a todos Mucho cariño Gracias Aplausos